Que yo vivo lo mío Pico, pica, pepe, pesad Desapareció Hola soy Farruko Puedo rapear y cantar Pero hoy vamos a ver si soy bueno para otras cosas Mi talento secreto es A ratito le digo Tengo varios talentos ocultos Es que no se pueden decir Técnica de ingeniero de aviación bastante complicada Son años de estudio y técnica Se ve lindo, ahora hay que ver si el prototipo pasa la prueba Tenemos un avión Un jet Que vamos a comprar Vamos allá, vamos a probarlo Para acá, vamos a ver si vuela Tuve un aterrizaje forzoso Pero lo vamos a ir corrigiendo Voy a hacer un jardín exótico Con fuentes y todo Estoy haciendo Una fuente Con una figura A ver si sale Ahí está Un landscaping con fuentes y todo incluido Pues me gusta Pero no conozco mucho de los juegos de cartas Nunca me ha llamado la atención el casino de las cartas Nada de eso Si he estado en Las Vegas Pero nunca me ha llamado la atención Si este es el flow, este es el flow Anda, por carajo No, esto no es lo mío Renuncio Vamos al próximo Las cartas y yo no nos llevan muy bien ¿Así es? No, tampoco puedo hacer eso No, 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 sale No, no, sale ¿No tengo una varita mágica? Sí, como Harry Potter Para hacer desaparecer la bola esta Así que a la cuenta de tres Demen energía Soplenla Mírala No tengo nada donde esconderla Ahí está La magia Las palabras mágicas Wingualion Leviosa Abracadabra Desapareció Voy a hacer Bueno, no da mi canción nueva Peppa Voy a hacer la carita Peppa y agua para seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Cake El rey de Parangaricutirimicuaro Se quiere Desparangaruc Peppes, pecas, picas, papas Con un pico Con un pico Pica, pepes Pecas El último lo fallé Mierde lengua La técnica de ganador En una sola pieza No, eso está difícil Me saco pero en dos piezas No puedo hacerlo en una pieza Hago un desastre Pero está buena Voy a coger un pedacito Está dura No importa cómo la pegue Lo importante es pegarla Y comértela XYZ W V O ¿Verdad? O V Q R XY No No lo puedo hacer al revés No me sale Estoy acostumbrado a hacerlo De adelante para atrás A, B, C, D, I F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P, Q R, S, T, U V, W R, S, T Está de tiempo No le ensayo Los iPhones nos han hecho daño Casi la tenía Casi, casi Ya la había sacado el papelito 99 100 2 95 90 No se lee el mente Esta es la primera vez que hago hula jula jula en mi vida Dale En el brazo No se va a joder Esto es un desastre No se va a hablar malo ¿Verdad? El Big Boss más porquería que vas a escuchar va a ser el mío Pero vamos allá a ver No, esa es para cébola Porque eso es de aquí para el hospital Vamos a ver si me sale el cuerpo y la cabeza Estoy trabajando en la cabeza del hombre Creo que casi la tengo En su cuello Va por ahí A ver el cuerpo Tenemos la cabeza El torso Las manos Las manzanas Su miembro Todo Tengo el flow Tengo el flow No me importa lo que tú me digas Vivo usted su vida Que yo vivo la mía ¿Qué suena? Mi secret talent Sí, amo los coches Sé bastante de vehículos Puedo arreglarlo Me la pasé bien No sabía que sabía decorar bizcochos Era bueno para los trucos de magia Sí, soy el más duro en magia Este De escultor también Soy un da vinci moderno Entiende Que si me tocaría dejarle cantar Puedo vivirle esos talentos Una cosa increíble Gracias mi gente Espero que les haya gustado Y ya saben que tengo otros talentos ocultos Y voy a seguir practicando aquí con él Hula-hula-hula-hula Hula-hula-hula Hula-hula-hula